Con lentes oscuros, cabello corto y una barba larga pero arreglada, Guillermo Padrés Elías volvió a la capital sonorense luego. De pasar dos años encerrado en el reclusorio preventivo oriente de la Ciudad de México, decenas de amigos lo esperaban. Con júbilo en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, así como familiares y representantes del Partido Acción Nacional, PAN, como es el caso de su dirigente Ernesto Munro Palacio. Pero política liberan a Guillermo Padrés del reclusorio oriente el ex gobernador de Sonora descendió del avión proveniente de la Ciudad de México para rápidamente abordar a una camioneta, sin antes comentar que Se trata de un paseo familiar y que está muy contento por volver a la tierra que lo vio nacer, es Un viaje familiar, muy contento de estar aquí con mi familia, muy contento de ver aquí a los amigos, expresó Padrés. Elías también lamentó el audio que se filtró horas después de haber salido de prisión, en el que decía Sus amigos que ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada, comentó que de ninguna manera el mensaje era dirigido A su ex empleada doméstica, Gisela Peraza, sino que era algo personal, lo lamento, era nada más algo personal, de ninguna Manera, era dirigido a Gisela, aseveró, varios abrazos fueron los que recibió, e incluso, antes de retirarse del lugar, unas personas Soltaron al aire unos globos azules en señal de festejo, lee más del sol de Hermosillo local exige Que Padrés repare el daño provocado a los honorenses local AMLO asegura que no habrá persecución política contra padres local Salida de Padrés genera reacciones divididas Salida de Padres